Y todos están pendientes del fútbol, el torneo inicial que comienza el próximo viernes. Estamos a cuatro días nada más y vamos a ver cómo era el debut y el entrenamiento de Jonathan Bottinelli en River. Y la verdad que con un grupo muy bueno, muchos chicos jóvenes pero con muchas ganas. Y bueno, las expectativas son las mismas que tiene el grupo. Uno quiere hacer las cosas bien para que le vaya bien a River y sobre todo la idea es pelear el campeonato. Me junté, hablé, me dieron la bienvenida muy bien. Más que nada la gente grande. Y bueno, yo tengo tres o cuatro compañeros que los tuve, algunos en San Lorenzo. Y más que nada me ayudaron a adaptarme rápido en el grupo. Muy contento, creo que es un paso adelante de mi carrera. Son otros objetivos. Pude dar vuelta a la página, salí de un club donde pasé toda mi vida prácticamente ahí. Y bueno, uno quiere nuevos rumbos y trata de tener nuevos desafíos y tratar de cumplirlos.